Muy buenas tardes, soy el 14 de febrero, estamos desde La Plata, México, transmitiendo en vivo para las páginas de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Somos Arroba de la Pueblo en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Hoy día del 14 de febrero, de los enamorados, hombre, vamos a ver aquí las agrupaciones para llevarles a mis televidentes estos bonitos eventos que se corren por aquí. Saluditos, saluditos, y comenzamos. ¿Te gusta la música? Sí, sí. ¿Te gusta la música? Sí. Bien. Hola, 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 hola. 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 Y si hace tiempo entero yo No hay un amor Y si me he vivido Pero solo te reí Aquí nos encontramos al señor Mario En el evento de Plaza México ¿Cómo está Mario? ¿Cómo está toda esa gente bonita? Pues donde quiera andamos cambiando Ahora estamos acá en el Plaza México Celebrando por acá el Día del Amor y la Amistad Así es que los que nos estén mirando por ahí Feliz Día del Amor y la Amistad Y recuerden que el Día del Amor y la Amistad No es solamente para la esposa Sino para el amigo Para la amiga, para la hermana Ok, feliz día de San Valentín para todos Es a nuestro amigo Mario El de Paraguay Gracias Ahí estamos Bueno, aquí nos lo encontramos Y fragancia Nos vemos el domingo en el Páramo Suave también para que nos tuvieran por ahí Y salvo así, te voy a escuchar, te voy a escuchar y el sol, no brillamos el sol. No sé que tú no estás, y ahora no estás, y ahora no estás, y ahora no estás. Y en ti, su presencia se quedó, y un sol con ti, te voy a escuchar, te voy a escuchar. No brillamos el sol, no brillamos el sol, no sé que tú no estás, y ahora no estás. No brillamos el sol, no brillamos el sol. No brillamos el sol. No brillamos el sol, no brillamos el sol. 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 ¡Gracias! 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 Mueve, mueve, mueve. El ritmo que se siente, esta brisa como cuba de la cubana Un pato para adelante, hay un pato para adelante, pero con gana Baile como cubana la cubana El mar es allí, en los ritmos que me averigüen de gana Baile como cubana la cubana Viviendo bailando en guarana, me quedo hasta la noche de la mañana Baile como cubana la cubana Y mira como baila, como baila El mazol que se me da acá, puede Lo mordemos Y la gana me usted es joven Porque la iglesia de la calle Que en esa brisa como cubana Me quedo hasta la noche de la cubana En la cama, en los ritmos que me averigüen de gana Ya ves la niña que nos toca en la escuela Porque yo no voy a dejar de acercar Sous-titrage ST' 501 ¡Epa, jefe! ¡Eh, eh, eh! ¡Échale! ¡Esto! ¡Esto es muy bonita gente! De aquí de Lino, California En Plaza México, 14 de febrero Lo estamos celebrando por aquí En las grandes agrupaciones que se presentan hoy en este día ¿A qué parte es, jefe? Un saludo, ¿para dónde? Para Guanajuato ¡Ay, ay, ay! Mi gente de Yuriria ¿A qué familia, jefe? Familia Aguilera Aguilera, ándele puro Guanajuato ¡Échale, jefe! ¡Esto! Somos arroba diario del pueblo YouTube, Facebook, Instagram, Instagram ¡Epa! ¡Ahí mírenme en el canal! ¡Ahí debe salir en el YouTube mañana! ¡Dale, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí bien! ¡Ah! ¡Claro que sí! A ver, el micrófono y fragante como todo el tiempo A ver, ¿saludos ¿para dónde? Saludos, Sagalipio, Michoacán Antoña y Carolina Andele ¿Y para dónde, oigan? Michoacán es una pareja A ver, beso Beso, hoy 14 de febrero, miren nomás Qué bonito, ¿dónde está la dama? Hay que buscarla, ¿pa' que dé beso? Ey, nomás macho, no hará que no Papá Dale, compadre, ahí nos mira sin YouTube Este es el canal Arroba Diario del Pueblo Está delgacito feliz Dale, bueno Échale, jefe, échale, jefe Baja, baja, baja Eso Baja, la siguiente parada de la mía Más biggest Simplemente Llegó Aunque mucho Tan tiene Venga, venga, venga Compadre, cual, vamos a ver Como se mal Como se mal Como se mal Compadre, cual, vamos a ver Fíjate, compadre Llegó Llegó Compadre, cual, vamos a ver ¡Gracias! Mientras hagan un poquito de aire los muchachos, porque es bárbaro, tanto el mentonón como el más chiquito hombre, queda todo del toque, y también una causa fuerte para los bailadores, yo quería ser un uso de la moneda del uso, tanto para el mayor de edad, como para el niño o niña que estaba ahí bailando, la verdad que se robaron las cámaras, y ya que hablan de cámaras, ya acá tenemos un profesionalísimo, el camarógrafo que está filmando este programa, y eso a mí me agrada, para que se queden en el recuerdo de este día bonito, 14 de febrero del 24. Queridos amigos, una vez más, en nombre de la Gerencia de Plaza de México, muchísimas gracias por eso, por ahí, auxílienme con este, porque son diferentes. Yo no veo que se acerquen ahí con mi amigo, o sea, con todo el presidente de Plaza de México, pero principalmente el señor Castillo, y la señora Aranza, o señorita Aranza, no veo que se acerquen ahí, saben, en el bus de Plaza de México, vayan a registrarse, vayan a sacar su boleto, al ratito va a haber una gran rifa de tres anillos, de parte de don Roberto Yuleri, y como lo he dicho siempre, ellos están al tanto con su gente, y las personas que se registren, pues ya van, ya lo saben, van a obtener su regalo. Ahora, también, las oficinas de inmigración van a obsequiar la boda para una pareja, van a obsequiar los anillos, van a obsequiar la cena para una pareja, así de que hoy estamos de martel de largos, porque estamos festejando a toda la gente que está con nosotros aquí en Plaza de México, principalmente. Hay buena energía, ¿eh? Ahí les va, a todos aquellos que están cumpliendo años el día de hoy, por allá me dijo una persona que está cumpliendo años, felicidades, al rato a ver qué más sorpresas tenemos, pero mientras tanto tenemos un ramillete musical de parte de Plaza de México para todos ustedes, muchachos, ya gran aire, vámonos tendidos para que siga bailando la gente, bienvenidos, adelante, el aplauso desde el balcón, por favor, por allá, marito es el rey, échale los gritos para acá la gente. ¡Vamos! 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 Y veanlo más Eso, eso Que bonito, que bonito Saluditos, saluditos para todos ustedes Y a los que están por ahí Nada más como el chinito Vengan a bailar con esto que dice Para seguir bailando Saludos Algún saludito a alguna parte de México Centro, Sudamérica Algún saludo ¿A qué familia? A toda la gente de Guadalajara ¿Qué familia? A familia Mora La familia Mora Mora Somos Arroba Diario del Pueblo Saludos para la familia Mora Que andan por sus paisanos En Zapopan, Jalisco Y bueno, por ahí nos invitaron a un evento También para abrir Pero bueno, cuestiones de trabajo No lo corremos por ahí No lo corremos por ahí un poquito de plaza en México hoy 14 de febrero los eventos por aquí en esta área para que vengan y los visiten por este lado somos Arroba de Aires del Pueblo vamos a subir aquí las escaleras eléctricas por acá se nos anda escapando el bailarín se quiere aventar del segundo piso no se me vaya a aventar de aquí de arriba ¿cuál es tu nombre jefe? mi nombre es Efraín ¿de qué parte es de México? de Guadalajara, Jalisco ¿cuál apellido lleva? Dávalos dávalos, a la familia dávalos les va a mandar un saludo desde aquí desde Lingo, California le mando un saludo a la familia dávalos frías ándele bueno, somos Arroba de Aires del Pueblo para que nos miren el canal de YouTube Facebook, Instagram muchas gracias, muy amable ándele mi jefe aquí estamos Dios me lo bendiga cuídese jefe bueno para bailar gracias gracias jefe bueno están de bonita gente de aquí del sur de California esa es la bonita gente del sur de California le dio la chiripiolca le dio la chiripiolca a ver, a ver, a ver ¿qué pasó? le dio la chiripiolca eso ese es el amor huepa la chiripiolca la chiripiolca ha 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 bueno estamos en el segundo piso aquí es donde venden las comidas por este lado y vamos a agarrar el boque aquí es de Estaria aquí es la belleza lo que venden siendo plaza y para contrataciones de mi amigazo de la migra por aquí anda el grupo de la migra aquí tenemos también trae a los muecas a los cadentes de Linares a los felinos grupo Venus y otras agrupaciones como los 2 a 2 este es el número y si no pueden comunicarse en la plataforma para cualquier tipo saludos a mis amigos de la migra saludos a mis amigos todos bondadosos a mis compas también de los muecas por ahí el grupo Venus de Aguililla Michoacán claro que sí Industria del Amor seguimos con estas grabaciones dos lines dos lines con las tiempas de la igra y las renas con las tiempas y las renas con las tiempas cístas m La noche buena Los bienes con los bienes Las bienes con las venas Los bienes con los bienes Las bienes con las venas Los bienes con los bienes Los bienes con las venas Las venas con las venas Las venas con las venas Bueno, vamos con el público, a hacer las entrevistas abajo. Muy importante las entrevistas. Entrevistar la pareja de enamorados de hoy, el 14 de febrero. Un saludo también por ahí a Radio Bojarra, que también somos sus fans. Por ahí visiten también Radio Bojarra. Radio Bojarra. Los pasteles, los recordamos, aquí en la Plaza México. Aquí tenemos el famoso kiosco. El famoso kiosco también, aquí en la Plaza México. Aquí tenemos uno de los bailarines del Páramo. Juan Luis. ¡Huepa! Tienen que visitarnos por aquí. ¡Esto, hermano! ¡Huepa! ¡Esto! ¿Cómo ha estado, hermano? Aquí estamos bien. Ahí nos vemos el domingo en el Páramo. ¡Y tu, hermano! Amén. 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 Ven caballito. Ven caballito. Ven tenemos a caballito por España. Uepa. Epa. Saludos ¿para dónde caballito? Saludos ¿para dónde? Para Tecate. Ahora eres de Tecate caballito. No puedes querer Chihuahua pues. No. Soy de Guay Cazanora. pero bueno aquí tenemos a caballito haciendo las suyas la chamarra muy famoso en las redes sociales para que lo apoyen por ahí también es el que hace los eventos por ahí en el baile es el bailarín ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Valentín, el día del amor y la amistad, el día de todo lo que sea, amigos y amigas bienvenidos a todos ustedes a nombre de la Gerencia de Plaza México pasen a registrarse allí, con el señor Castillo, con mi buena amiga Aranda que estaba registrándonos para un arribo de tres anillos un trío como le llamamos ahorita aquí de don Roberto Yuleri siempre que tenemos eventos siempre se pone, como decimos por aquí muy vulgarmente, se pone amarillo siempre, don Roberto Yuleri sugerencia, siempre nos regala bastantes cosas, artículos es la palabra correcta y en este caso, como se trata del día del amor y la amistad, oigan, son tres enlojes también las oficinas de migración para las personas que van llegando y se quieran casar, vamos, ellos van a obsequiarle a ustedes el matrimonio de dos bloques la cena un gran champán y anillos también y algunos otros novedades que hay por ahí así es que hacer este ejemplo de placer México para que les den más información mientras estar con nosotros continuamos con este nuevo presidente perdón, perdón no un poquito enfermo por las temperaturas aquí en el área de Los Ángeles son muy diferentes a las temperaturas de allá del norte malo en la garganta pero el show tiene que continuar aquí es donde dan el grito independencia cuando se viene y hay mero jamás qué belleza qué bonitos colores patrios qué bonitos de verdad tantos que lucharon y han unijado pero bueno no queremos entrar en controversia porque en realidad en realidad México es muy rico en todos los aspectos pero nuestros gobernantes que tenemos pues se han llevado un poquito por allí de nuestro México lindo y querido se hacen ricos a costillas de la gente trabajadora y bueno tenemos otro presidente pues Manuel López Obrador y esperemos de que se acomoden las cosas por allí pues en realidad es muy importante que pues lo dejen trabajar ¿no? ha hecho muchas promesas y sí ha cumplido algunas pero al respecto otras han quedado volando y eso no no lo dejan trabajar estas son las agrupaciones que tenemos aquí en Plaza México están haciendo un tributo a los terrícolas por aquí bueno proseguimos con estas grabaciones y vamos hacia el evento de nuevo para llevarles el evento aprovecho hermano hacia el evento vamos por ahí cualquier información pueden hablar con Castillo pregunte por Castillo y Castillo es uno de los encargados de por aquí de esta área saluditos Castillo somos arroba de del pueblo bendiciones bendiciones creo que sin ti esto no funcionara aquí en esta área has trabajado demasiado Castillo de verdad de verdad estamos orgullosos de ti y más de que eres mexicano claro que sí no tengo nada con los demás otros países pero bueno yo soy mexicano y pues es un orgullo de que de este lado de la provintera hispano así como el señor Castillo que contribuye mucho para esta nación tan grande vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar y cuando llegas a la familia también se quita todo tú estás mojado ya no seguimos aquí con el aire forestaria vamos allá anda caballito caballito por ahí ya ya agarró bailadora vamos a hablar No voy a quitar, que no me lo queréis No soy bonito y no me acompañó en mi amor Sin mi corazón, como un perro En esta mañana me invasión a ver si me loco Te he equivocado, ya lo que quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!